Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. En el video del día de hoy estoy super feliz ya que les traigo una receta super fácil y ligera y es como preparar un smoothie de fresas y banano. Como pueden ver aquí tengo los ingredientes que estaré utilizando para hacer este delicioso smoothie y principalmente necesitamos fresas. Estas están congeladas, por acá tengo banano, por acá también tengo leche, aquí tengo hielo, azúcar y yogur sin sabor que es preferible que uses sin sabor, sin azúcar, sin nada. Para decorar estaré utilizando heavy cream, esto es opcional, así que empecemos con esta rica receta. Bueno, ahora estaré colocando lo que es las fresas y las bananas a mi licuadora. No olvides agregar el azúcar, no olvides agregar la leche y el hielo. Listo, esto se va a licuar. Y listo, ahora es tiempo de servirlo. Como pueden ver se ve super lindo el color, super rosita. Por acá está, miren. Y lo agregaremos al vacío. Dejamos un poquito de espacio para la decoración. Y una fresita fresca. Acá está, ya está bien lavadita. Y esa la estaré colocando por acá. También por acá tengo una pajillita. Y listo. Como pueden ver es super fácil, solo necesitas fresas, bananos. O sea, son super poquitos los ingredientes para esta rica recetita. Así que te la recomiendo mucho. Y bueno mis amores, yo me quedaré disfrutando de este delicioso smoothies. Y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.